Mi hijo de caso, ¿eh? ¿Quieres que sea? No sé, voy a preguntarle. ¿Qué? 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 ¿Toy? 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 ¡Dame! Creo que dice que nos detuvimos. ¿Qué? Por supuesto que sí. ¡No! 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 ¿Sabes por qué? Porque yo tengo la experiencia. Por eso, me están viendo una experiencia. ¡No! Yo tengo la experiencia. De que, si no soy equitativo, con eso, ¿alguno ya está? ¿De ponerlo así? ¡No! 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 No tengo la experiencia. ¡No! 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 Gracias por ver el video.